Suspender esas elecciones en Colombia sería entregarle a Petro a la presidencia. ¿Por qué? Porque la manipulación de la izquierda va a ser... Ah, van a suspender las elecciones porque Petro está de primero. Es que ese es el problema. El problema siempre es la fuerza comunicacional que tiene la izquierda, que eso es un error de... Eso es un éxito de ellos y una carencia de la derecha. De la derecha no, de la democracia. De la democracia en general. O de la democracia. Hay que... Siempre tenemos entre eso y los estallidos sociales vivimos muy angustiados porque además nuestras democracias están débiles. Porque déjame decirte que a Daniel Ortega le importó tres pistos mete preso a todos los opositores que eran candidatos. A él no le importa lo que digan. ¿Entiendes? Porque lo de ellos es el poder por el poder. En cambio nosotros, los demócratas, pues tenemos límites éticos y morales, constitucionales y legales. Y entonces, bueno, las cosas no son más difíciles porque nos aferramos a esos códigos, ¿no? Pero la verdad es que nuestra lucha es desigual. Ellos no tienen límite en nada y nosotros sí tenemos unos límites que a veces juegan en contra de la libertad y de la democracia. Pero mira, yo a lo mejor, yo no soy político, ¿ves? Yo lo que soy es una opinadora. La verdad es que creo que hay que ser un poco más fuerte con esta gente. Con tu apoyo, nos ayudas a seguir. ¡Col*** madre, se volvió ahí la luz!